No hay ruptura entre gobierno estatal y su partido, el de la Revolución Democrática, rechazó Armando Hurtado Arevalo, quien justificó la total ausencia de funcionarios en el 29º aniversario del PRD a que había agenda de trabajo el sábado pasado y sobre varios eventos del gobernador Silvano Orioles que le impidieron asistir. En entrevista exclusiva con Vox FM y Respuesta, dijo la mañana de este martes el subsecretario de Gobierno negar también que haya habido instrucción alguna del mandatario a su gabinete de no acudir a ese acto, pues fue notorio entre los PRDistas asistentes la falta de presencia de la militancia que ocupa cargos en la administración silvanista. Pero señaló que los PRDistas que están en el gabinete y el propio Aureoles Conejo siguen manteniendo su vínculo con el partido, ello a pesar de las declaraciones del propio mandatario en apoyo al candidato presidencial priista José Antonio Mid. Finalmente, el funcionario señaló que las declaraciones del gobernante en favor del candidato del revolucionario institucional no han traído ninguna consecuencia ni afectación al desarrollo del proceso electoral en Michoacán. Teresa de la Torre, Respuesta